¿Cómo viste la llegada de Adalubois, el grupo como el de todo? Hay varios que ya vienen de jugada en la B Nacional y vas a reemplazar, nada más y nada menos que a Neboel Lozada que dejó de ser el arquero de Adalubois. ¿Cómo sentís si hay presión o no? Primero, la grupal. Me encontré con un grupo joven, con grandes jugadores, donde poder Nacional B también, como decís vos. Así que nada, la mejor expectativa. Así que por ahí Neboel dejó la vara alta, pero no me pesa eso, me gusta. Y bueno, estuviste de Estudiantes de Buenos Aires, en 2018 jugaste casi todo el torneo completo, se quedó en el final, digamos, lo que era el ascenso de Estudiantes de Caseros, o sea que tenés con una buena expectativa también a Neboel, por lo menos en lo que es la parte del hincha, es como que bueno, vive el arquero que ya se pone a Estudiantes de Buenos Aires en mi caseros en la B Nacional. Sí, por ahí el deseo de todos los jugadores es ascender y salir campeón, no se lo pudo dar, pero me pido con lo mejor recuerdo. Hoy se me abrió la puerta de Neboel, no le deben venir, así que nada, contento y feliz de poder estar acá. ¿Cuáles son las características que se tiene que decir al hincha del boy o explicárselas, lo que mejor solís hacer, si vas a jugar los tres palos, en la salida, jugar con los pies, que ahora últimamente se está hablando mucho de la salida de los pies. No, no, me gusta jugar con los pies, arriesgar, por ahí tengo mis fuertes también que la cuidar, después de atajar más o menos, hago lo que pueda. Bueno, muchas gracias. No, no. No, gracias.